Novedad de Chano y Oscar en catalán para estas navidades. A la Pedra Verda, Operación Masi, El Drac de Jade, El Secret del Stogón, El Conjure Escarlata y El Svein Subterranis se suma el nuevo libro La Tomba del Emperador Tigre. Una aventura en la China Imperial donde no faltará el misterio, los famosos guerreros de Xi'an, nuestros amigos, la familia, las trampas y la diversión con nuestros mellizos preferidos. ¡Ya en tu librería! ¡Felices lecturas!